Fin de semana para disfrutar el EVO 2019 y si te apuras, hasta podrás jugar Street Fighter de manera gratis Bienvenidos de nueva cuenta a esto que es SonarPlay yo soy Pepe Beto y ya estamos hoy a viernes 2 de agosto de 2019 y precisamente hoy da inicio el EVO 2019 que es algo así como el mundial de los videojuegos de pelea del 2 al 4 de agosto el Casino Mandalay Bay de Las Vegas será el epicentro del fighting o los juegos de pelea en el que veremos a los mejores exponentes de juegos como Tekken 7, Dragon Ball FighterZ, Mortal Kombat 11, Samurai Shadow, Soul Calibur y hasta Super Smash Bros. Ultimate en donde el mexicano MK Leo o MK Leo figura como uno de los favoritos a llevarse el título ¿Tienes un Nintendo Switch? Bueno, entonces podrías jugar de manera gratuita en Mario Tennis Aces Mario Tennis Aces estará disponible de manera gratuita del miércoles 7 al martes 13 de agosto para los usuarios de Nintendo Switch Online Eso sí, hay que aclararlo no se trata de un demo, sino del juego completo el cual podrás disfrutar totalmente gratis Pero si lo tuyo es jugar en una PC Bueno, pues Street Fighter V también estará disponible totalmente gratis desde el jueves 1 de agosto y hasta el sábado 10 de agosto así que hay que aprovechar las vacaciones solo tienes que ir al sitio de Steam y con tu usuario acceder a este juego con todos tus personajes Finalmente en días pasados se anunció el nuevo parque temático Epic Universe que todavía no tiene fecha de inauguración pero que los fanáticos ya comenzaron a suponer sobre las atracciones que estarán ahí entre ellas dicen una de Nintendo Y recuerden que en la dirección yucatán.com.mx-etiqueta-zona-media-play hay más datos, fotos y videos sobre tecnología y videojuegos En Instagram estamos en la cuenta de Diario de Yucatán en la parte de Instagram TV y en YouTube búscanos como Diario de Yucatán Mega Media Zona Play Y muchísimas gracias por acompañarnos una semana más a esto que es Zona Play todavía estamos de vacaciones así que todavía podemos disfrutar de muchos videojuegos anime y tecnología y recuerden que también pueden dejarnos sus comentarios aquí abajo Yo soy Pepe Beto que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la siguiente emisión de Zona Play ¡Gracias!